Buenos días y bueno, muchas gracias a la Clínica de Enfermedades Respiratorias y Alergias por la invitación a participar en su 20 simposio. Ya he estado aquí en otras ocasiones y siempre me alegra mucho tener la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Para el enfoque de esta charla que se llama EPOC de la Guía de la Práctica Clínica, quería preguntar, aparte de quienes ya conozco por aquí, ¿quiénes son neumólogos en la audiencia? Solamente aquí los reconocidos aquí. Bueno, ¿cuántos manejan pacientes con EPOC o están involucrados en el manejo del paciente con EPOC? ¿No? Bueno, pues esto lo pregunto para mirar un poco cómo enfoco algunas de las cosas que voy a presentar. Y obviamente cuando hablamos de EPOC, de la Guía de la Práctica Clínica, bueno, primero pues quiero mostrar aquí mis conflictos de interés. Entonces, tengo apoyo para esta presentación de GSK, pero tengo completa autonomía para lo que voy a presentar. Y entonces, ¿de cuáles guías estamos hablando? ¿Y por qué? Yo creo que para todos nosotros, GOLD, igual que GINA para ASMA, GOLD para EPOC es, digamos, como la Biblia. Y todos siempre pensamos en GOLD, y entonces GOLD acaba de salir su actualización 2023. Entonces, voy a presentar algunos conceptos de los que están en GOLD 2023. Yo diría que para la mayoría de nosotros es la guía base con la que funcionamos. Pero no voy a dejar de hacer algunos comentarios de nuestra guía latinoamericana, en la que algunos de nosotros estamos involucrados en la guía latinoamericana, que está publicada en el 2019 y que ustedes la pueden consultar. Y no puedo dejar de decir que en pocos meses vamos a tener la actualización de la guía colombiana, la guía de práctica clínica en EPOC colombiana, que es básicamente Asociación Colombiana de Neumología, Asociación Colombiana de Medicina Interna y otras asociaciones también involucradas. Va a aparecer muy pronto. Yo creo que cada guía, más allá de decir quién es mejor o no, cada guía tiene su enfoque y tiene cosas prácticas que valen la pena tener en cuenta. Sin embargo, pues obviamente voy a centrar mucho de lo que voy a presentar básicamente en GOLD. Y esta es la definición que trae GOLD 2023 de EPOC. Ahí está la definición en inglés. Y esta es la traducción. Puse el inglés para que se vea que no debe haber efectos de la traducción. Pero pues aquí se habla de una condición, lo cual está bien no llamarlo enfermedad pulmonar heterogénea, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, debida a la normalidad de las vías aéreas y o los alvéolos, quiere decir que podría ser solamente los alvéolos, que causa obstrucción al flujo de aire persistente. Entonces, ¿cuál es la condición que está definiendo esa enfermedad? Básicamente la presencia de obstrucción. Y allí, pues puede haber un problema y una controversia grande, pero pues no me quiero meter mucho en ese tema, y es, pues desaparece de la definición la etiología. Siempre hablábamos de gases nocivos o exposición a partículas o gases nocivos del medio ambiente, fundamentalmente tabaquismo y otras condiciones, pero desaparece de la etiología, la etiología de esta definición. Y ahorita voy a mostrar cuál es la razón que Paragol desaparezca textualmente aquí. Probablemente porque nos vamos a meter en el tema de la polietiología, de la polietiología de la obstrucción. Y aquí viene un tema de qué es enfermedad, y cuando definimos enfermedad por una manifestación funcional únicamente. Y, pues casi que define que los pacientes tienen síntomas, pero hay un grupo de pacientes que sabemos que son asintomáticos. El fumador o el expuesto a humo de leña, para poner los casos más frecuentes, que va desarrollando obstrucción y que no tiene síntomas, pues ese también está enfermo. Como el paciente con enfisema que no tiene obstrucción. Ese paciente que tiene enfisema y que ha fumado, pues tiene enfermedad, y es enfermedad por cigarrillo. Solamente que a veces no tiene obstrucción. Entonces, no se llama EPOC, pero es la misma enfermedad, es un espectro de la enfermedad. Y si no hay obstrucción, entonces no hay enfermedad. Pues son controversias. Solamente quiero hacer el énfasis que definimos esta condición por una alteración funcional, y es lo que aparece en la guía GOL, y la guía GOL adopta lo que publica el Lancet Commission el año pasado, que anota aquí COPD, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Realmente esto debería llamarse obstrucción crónica al flujo de aire. Pero más allá de eso, ustedes ven que se habla de cinco tipos o subtipos de la EPOC, de lo que podría llamarse la EPOC, debería ser de la obstrucción crónica al flujo de aire. Las condiciones genéticas, por alteración temprana del desarrollo o del pulmón, la etiología por infecciones, y aquí aparece tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis causa obstrucción frecuentemente, y entonces cuando uno hace un diagnóstico de obstrucción crónica al flujo de aire, eso es EPOC, pues según esto lo sería, pero bueno, nuevamente la misma discusión. Aquí está el tabaquismo, y aquí está la exposición ambiental donde podría estar el humo de la leña. Esto lo adopta GOL, y aparece esta tabla en GOL 2023, donde aparece nuevamente ya el concepto de lo que se llaman etiotipos. Los etiotipos, quiere decir que esa enfermedad que llamamos EPOC, pues tendría como todas estas etiologías, genética, desarrollo normal, la exposición ambiental, donde está el cigarrillo, y aquí ya unimos cigarrillo y biomasa, las infecciones, la EPOC, asma, superposición, y la causa desconocida. ¿Qué es importante decir en este momento? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica que conocemos, en la que se han hecho todos los estudios de intervención farmacológica y no farmacológica, es la enfermedad causada por humo de cigarrillo. De todos los demás tipos, no sabemos cuál es el comportamiento, ni el impacto de las intervenciones. Y para nosotros aquí en Colombia, en donde el 30, 40% de los pacientes que cumplen el criterio de EPOC funcional, no son por cigarrillo, pues muchas de las cosas que voy a mencionar ya a continuación, de pronto no aplican claramente. Esta es una enfermedad frecuente, ustedes saben que tenemos 8.9% y que el subdiagnóstico es muy alto, y destaco lo del subdiagnóstico, porque esto lo resaltamos en todas las guías y se resalta en todas las guías, el subdiagnóstico es del 89% en platino, del 87% en prepocol, y esto hace parte de nuestra guía de práctica clínica de la Asociación Latinoamericana de Tórax, para decir que el diagnóstico de EPOC, pues obviamente se fundamenta, y hablemos aquí de obstrucción crónica al flujo de aire, se fundamenta en un primer paso, que es sospecharla, fundamentado en la exposición a factores de riesgo, ahí están los más importantes, para nosotros el humo de la leña y el ocupacional son muy frecuentes, con o sin síntomas respiratorios, aquí es I.O., la exposición, y con o sin síntomas respiratorios, y en la guía latinoamericana, decimos que puede ser sin síntomas, a diferencia de lo que dice GOLD, y se pasa a un siguiente paso, que es la confirmación, ¿cómo confirmamos EPOC? Pues obviamente con una espirometría, que muestre una relación BF1 sobre capacidad vital forzada, posbroncohilatador menor del 70%, y la exclusión de otros diagnósticos, aquí nos fregamos con el tema de los etiotipos, porque si antes decíamos que las secuelas de tuberculosis, pues son secuelas de tuberculosis, y si no es EPOC, pues aquí ya esto de la exclusión de otro diagnóstico, pues es que si tiene obstrucción al crónica, el fútbol va a ir, va a caber en ese gran paraguas de la EPOC, pero bueno, más allá nuevamente de esa discusión, lo importante es que es la forma en que abordamos ese concepto de diagnóstico de EPOC, al final de todas formas, hay que darle visibilidad a ese término, a ese concepto, y hacer los diagnósticos apropiados para tratar bien el paciente, y esto lo trae también nuestra guía latinoamericana, donde simplemente eso que mostré en la diapositiva anterior, se resume aquí, y es que uno tiene que tener una muy buena historia clínica, preguntando factores de riesgo, viendo si la población está en el concepto de riesgo, siempre hemos usado el valor de los 40 años, como si la EPOC no existiera antes, pero nuevamente, con estos etiotipos, y el desarrollo temprano, la falta de desarrollo temprano, uno podría decir que la EPOC está desde la infancia o en la juventud, entonces, finalmente ya el concepto de los 40 años, comienza a perder relevancia en ese concepto nuevo, de los etiotipos de la EPOC, pero finalmente hay que confirmar con espirometría, excluir diagnósticos alternativos, para llegar a ese diagnóstico de la EPOC. Y entonces me paso ya al otro componente de lo que quiero mostrar, y es el enfoque de las intervenciones en EPOC. Esta condición o enfermedad, llamémoslo así en este momento, tiene una característica muy importante, y es el tener exacerbaciones. Y el tener exacerbaciones tiene un impacto muy grande en la calidad de vida, en la mortalidad de esas personas, y en la evolución que tenga la enfermedad. Por lo tanto, el enfoque terapéutico de cómo prevenimos exacerbaciones, es uno de los centros, y GOL 2023 y todas las guías realmente están enfatizando cada vez más en esto. Esto lo conocíamos desde hace tiempo, esto es del doctor Juan José Soler, Cataluña, donde se ven aquí que los pacientes sin exacerbación, con una o dos exacerbaciones, o con tres o más exacerbaciones, tienen una mortalidad muy diferente, o una probabilidad de sobrevida. El que se exacerba más, se muere mucho más. Y eso pues lo conocemos desde hace rato. Y otro concepto muy importante, después de que se presenta una exacerbación, la siguiente exacerbación, se va presentando más, con un intervalo más corto. Y la siguiente con un intervalo más corto, y a medida que aparecen exacerbaciones, normalmente va disminuyendo el intervalo. Y lo otro es que el riesgo, por lo tanto, de la siguiente exacerbación, va incrementando con cada nueva exacerbación. Eso hace que finalmente la exacerbación tenga un impacto muy grande en la evolución de estos pacientes, y esto es de la cohorte Eclipse. Ustedes saben que la cohorte Eclipse es una cohorte que lleva muchos años siguiéndose. Y lo que quiero mostrar aquí, esto lo publica Bartolomé, Bartolomé Chelli, hace muy poco, y es que si ustedes miran, esto es la sobrevida, sobre este eje está la sobrevida, aquí está el BF1, está aquí el BODE, y ustedes ven que lo que más discrimina la mortalidad en EPOC, es tener exacerbaciones con hospitalización. Los que tienen una exacerbación y se hospitalizan, se mueren muchísimo más que los que no hacen exacerbaciones y no se hospitalizan. Y aquí están las exacerbaciones frecuentes, no ajustadas por tener hospitalización, o sea, aquí caben las exacerbaciones moderadas, que también discriminan mucho mejor que el BF1 y mucho mejor que el BODE. Quiere decir, tener exacerbaciones es un evento muy grave y la gente se muere sobre todo en el mes siguiente a veces de tener exacerbaciones. Y por eso, prevenir exacerbaciones se vuelve un foco tan importante en el manejo. Esto es lo que hacemos con el paciente con EPOC para clasificar la gravedad. Este es GOL 2021 y es que calificamos la obstrucción por la espirometría, ahí está la forma de calificarla, calificamos las exacerbaciones, el número de exacerbaciones y los síntomas fundamentalmente la disnea. Y con eso, esto era lo que veníamos haciendo hasta el 2021 y 2022. Clasificamos en los pacientes en los grupos A, B, C y D, dependiendo si tenían más o menos síntomas. Aquí está la escala de disnea y arriba estaban los que tenían más exacerbaciones y abajo los que tenían menos exacerbaciones. Quiere decir que los peores son los pacientes D porque tenían más síntomas y más exacerbaciones frente a los que serían menos malos que serían los del grupo A con menos síntomas y menos exacerbaciones. Pero es tan importante el concepto de la exacerbación y este grupo era tan pequeño que realmente 2023 nos cambiamos a esto. y es que en vez de haber un C y D hay un grupo que se llama exacerbaciones. Tener exacerbaciones más de dos o más moderadas o más de una que requiera hospitalización merece un enfoque completamente diferente o ya un abordaje diferente. Y este es, digamos, el cambio importante que trae Gol, porque además se fundamenta en las intervenciones terapéuticas. Y esto es lo que trae, entonces en ese grupo E aparece de entrada dar broncodilatación doble con un betagonista de acción prolongada y un anticolinérgico o antimuscarínico de acción prolongada y considere la terapia triple con corticoide inhalado si los eosinófilos están por encima de 300. En el grupo A, que son los menos sintomáticos y con menos exacerbadores, un broncodilatador realmente es un broncodilatador de acción prolongada y si está en el grupo B con más síntomas debe de tener una broncodilatación doble. Esto resume la forma en que uno aborda el tratamiento inicial del paciente con EPOC, pero ya para el seguimiento, eso es el abordaje del manejo inicial, pero ya en el seguimiento es importante si el paciente tiene exacerbaciones, uno debe enfocar el paciente por el lado derecho de esta gráfica y si el paciente no tiene exacerbaciones, sino que básicamente predomina la disnea sin exacerbaciones, uno se va por el lado izquierdo de la gráfica y si el paciente persiste con disnea con una monoterapia broncodilatadora, pues debe progresar a una monoterapia, a una terapia broncodilatadora doble, siempre hablando de broncodilatadores de acción prolongada. Y si el paciente está en la vía de las exacerbaciones, pues aquí debería ir rápidamente a una terapia triple con corticoide inhalado si el paciente tiene más de 300 eosinófilos, porque se ha visto claramente la relación entre eosinófilos y exacerbaciones y en la respuesta a la reducción de exacerbaciones fundamentado en el número de eosinófilos, entonces, si está con eosinófilos más de 300, pasaría directamente a una terapia triple con corticoide inhalado. Si el paciente tiene los eosinófilos por debajo de 300 y estaba en monoterapia, puede uno pasar primero a la terapia broncodilatadora doble, pero si el paciente se sigue exacerbando, es decir, ya vamos hacia abajo en la gráfica y tiene más de 100 eosinófilos, debe ir a una terapia, a una terapia triple y si tiene menos de 100 eosinófilos, esos pacientes en general no se benefician de corticoide inhalado y tienen más riesgo de tener neumonías si tienen pocos eosinófilos. Y en ese caso uno considera terapias como roflumilaz o acitromicina, pero yo diría que aquí no están la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes van por esta ruta aquí y entonces si el paciente no ha ido bien y se sigue exacerbando, pues la terapia es dar una terapia triple con corticoide inhalado. Y Gol adopta esta publicación de Álvar Agustí con Bartolomé del 2020 de cuando están indicados los corticoides inhalados en EPOC donde dice que se recomienda fuertemente su uso precisamente en los que tienen hospitalizaciones por exacerbación ya les mostré la razón en los que tienen más de dos exacerbaciones en el año anterior los que tienen asma o historia de asma por superposición de asma EPOC considere el uso si tiene una exacerbación moderada o de asma en sangre entre 100 y 300 que fue lo que mostré y hay que evitarlo en los que tienen episodios repetidos de neumonía los que tienen menos de 100 eosinófilos o los que tienen historia de infección por micobacterias muestro otro concepto importante que cada vez tiene más valor y es que visto la EPOC como una enfermedad multidimensional donde las son lo más importante pero hay que tener en cuenta los síntomas básicamente la disnea y la función pulmonar ha aparecido el concepto del deterioro clínicamente importante normalmente uno espera con una terapia que el paciente mejore y que el paciente mejore su BF1 se reduzcan las exacerbaciones mejore su calidad de vida tenga una mejor caminata de 6 minutos y tenga una mejoría de la disnea pero si no se mejora sino que va hacia el lado contrario y se deteriora si se deteriora más de 100 mililitros el BF1 o tiene una exacerbación moderada o grave o la calidad de vida empeora por un aumento del San George de 400 o una reducción de la caminata o una disnea que pasa a 2 o más ese paciente tiene un deterioro clínicamente significativo y lo importante es que cuando en el caso del estudio cuando se analiza ese índice compuesto de deterioro clínicamente significativo los pacientes que reciben corticoide inhalado frente a los que no tienen una mejor respuesta y se comparan los que tuvieron una buena respuesta en ese índice compuesto les va mejor que los que no tuvieron es decir además de las exacerbaciones si hay que buscar que tengamos una mejoría de la disnea y de la función pulmonar y ya terminando quiero mostrar los estudios que sustentan esas intervenciones con la terapia triple que son básicamente el estudio impact y el estudio etos recientemente que además introducen un concepto nuevo que lo traen las guías y es la reducción de mortalidad por primera vez una intervención farmacológica ha mostrado que reduce la mortalidad en EPOC y esto lo han mostrado estos dos estudios el estudio impact que tiene terapia triple y el estudio etos que tiene terapia triple comparado con las terapias dobles y se ve claramente que hay una reducción de la mortalidad en 28% que es estadísticamente significativa frente a la bronco dilatación doble y en el estudio etos del 40% es decir eso es lo que sustenta que en la guía de Gol aparezcan intervenciones que reducen la mortalidad y aparezcan estos dos estudios sustentando porque la terapia triple debe ser una opción y reduciendo la mortalidad y aquí están las otras intervenciones que reducen mortalidad no olvidemos la cesación de tabaquismo la rehabilitación pulmonar el oxígeno a largo plazo la ventilación no invasiva y la reducción de volumen pulmonar debemos vacunar a todos los pacientes para influenza COVID neumococo tosferina y herpes zoster en el paciente con EPOC y esto lo trae la guía Gol también y lo enfatiza debemos hacer intervenciones para cesación de tabaquismo que son tan sencillas como una intervención breve de consejería al paciente y termino con el concepto de rasgos tratables que lo muestro simplemente porque cada vez hablamos más de esto pero es un concepto todavía en construcción porque a veces nos vamos al extremo que rasgo tratable es tener la nariz larga porque es tratable vamos al cirujano plástico y nos hacen la nariz más corta o sea que es tratable ese rasgo pero es que rasgo tratable cuando uno está hablando de una enfermedad tiene que tener un impacto realmente en la evolución de los pacientes y ahí es donde todavía nos falta más claridad de que cómo debemos enfocar ese concepto los rasgos tratables pero lo traigo porque finalmente deberíamos darle valor fundamentalmente a exacerbaciones síntomas y algunos de los conceptos que están aquí anotados no puedo dejar de decir que la enfermedad por humo de leño es diferente y que tiene un componente inflamatorio mayor con menos enfisema y termino con esta diapositiva y es el concepto de el enfoque integral del paciente con EPOC los programas de atención integrada que van desde tener un diagnóstico apropiado perdón que tener una clasificación de la gravedad hacer un manejo individualizado de los pacientes teniendo en cuenta los rasgos tratables que realmente tengan impacto y una evaluación a largo plazo para el mejoramiento de los pacientes muchas gracias gracias